Que ricas, preciosas y espectaculares Para ti Dicen que es algo autentica Que refresque el alma mía Con ella en la noche eso siempre te envergas Y sus silencios como de esa guerra Buscando hasta allá el momento Para que nunca lo perdas Ella si nació como de mí En el mundo que le solita Ella no sabe, es por lo alto Todos la vida nos ponen a mi hermosa De ella es la cara De lo que no lo perdas Y sus silencios como de mi amor Y dame de beber cosas ricas Para que purifites mi vida No puedo estar en tus camiones Subiendo por mi barbilla Y dame de beber estoy sediento Que lo quise de todo mi cuerpo Sentir su mano sobre mi espalda Cuando milifica mi alma Y ella no sabe, es por lo alto Todos la vida nos dice Ella también lo sabe, ella es que no lo hará Que todos quieren También sabe, es por lo alto Que todos quieren ¡Vamos a la salsa! Yo quiero una como tú Que mueva esa cinturita Dame agua de ver Que eres mi cosita rica ¡Viva! 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 Tú lo publicas Eres mi cosita rica Es que estás tan rara que eso no justifica Eres mi cosita rica Es que tú eres tan perfecta y tan bonita Eres mi cosita rica 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 Cuando las mujeres quieren a los hombres Frente cuatro velas dice el amor en todos los rincones Otra vez Cuando las mujeres quieren a los hombres Frente cuatro velas dice el amor en todos los rincones El amor en todos los rincones Frente cuatro velas dice el amor en todos los rincones Frente cuatro velas dice el amor en todos los rincones Frente cuatro velas dice el amor en todos los rincones